esta es la música y el talento de José Manuel Melo Ortega a su corta edad 16 años se ha convertido en el virtuoso del arpa así lo bautizó su propio maestro y él ha viajado por todo el mundo llevando su talento estamos encantados y yo particularmente tengo la fortuna de conocerlo desde que era un niño bienvenido José bienvenido a tu casa muy buenos días qué gusto tenerte y escucharte y poder disfrutar de ese talento maravilloso que tienes gracias a ustedes por la invitación el arpa es como una extensión de tijos cuéntanos qué sientes tú cuando tú tocas el arco no bueno yo siento una compenetración ya estamos ya estamos compenetrados ya el arpa me habla se comunica con fíjate que la primera pregunta que yo tenía cuando te vi y te lo dije es cómo comenzó ese amor ese romance quién te la puso por primera vez en las manos bueno yo a mí siempre de pequeño me ha gustado la música porque mis papás me ponían música en la barriga y siempre he tenido juguetes pero de esos juguetes hacia música por ejemplo no sé tapitas hacia música con tapitas y la primera vez que tuve contacto con un arpa fue una vez que estábamos en una tienda de una tienda de antigüedades y había un arpa de adorno un arpa muy pequeña como así y yo tenía dos añitos empecé a jugar con ella y bueno le insistía a mi papá que me la comprará y bueno así empezó mi amor por el arco bueno tú obviamente eres un niño no solamente muy talentoso tienes algo que hay que resaltar tú no puedes ver pero tocas virtuosamente eso te ha impedido crecer digamos dentro del mundo musical tocando tu instrumento no para nada para nada siento que los límites están en la mente definitivamente eres muy joven solamente 16 años y ya has tenido la oportunidad de mostrarte ante el mundo tocar en diferentes ciudades que ha sido para ti como ha sido esta experiencia para ti ha sido increíble me encanta llevar un poco de la música venezolana alrededor del mundo y es mi meta y a mí me encanta que tú eres tan formal tan caballero pero cuando usted agarras arpa y toca un pajarillo mi hijo aquí no hay nadie que se quede sentado sí o no bueno eso eso trato definitivamente y por qué no nos da una probadita de algo que te guste mucho tocar y Música Música Música